Te traemos las noticias más destacadas, las más comentadas de la semana que se han viralizado en las redes sociales en los últimos días del mundo del reggaetón. Pero no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y me sigas en las redes sociales. Comenzamos, Jay Cortés y Anuel han dado vida al fin a la colaboración que todos estaban esperando, Ley Seca. Esta canción está incluida en el nuevo álbum de Jay, tiene un estilo propio y ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones en YouTube. Continuamos con el cantante Raúl Alejandro, quien cumple su sueño al anunciar la colaboración con uno de sus mayores ídolos, Chris Brown. El título de la canción es nostálgico, que de seguro no tardará en convertirse en un gran éxito. Por otro lado, tenemos que el rey del reggaetón Daddy Yankee ha vuelto con una de esas canciones de perreo a la que nadie puede resistirse. Con Métele al Perreo, en donde saca todo su arsenal cargado de colores vivos y mucha energía. Viene a darlo todo. Continuamos con Don Omar, quien anuncia su regreso y parece tirarle a Anuel. El famoso cantante de reggaetón anuncia su regreso a la escena musical y parece que tendrá una canción dedicada al puertorriqueño Anuel, quien creemos no se dejará que le tiren. También tenemos que J Balvin llega a su pequeño río muy juntito a él. El cantante colombiano recibió un collar personalizado de personajes de dibujos animados con incrustaciones de piedras preciosas y un dije con el nombre de su hijo Río para celebrar el nacimiento de su pequeño. Asimismo, te contamos que fans le arrancaron el diamante al rapero Lil Uzibert en un concierto en donde saltó ante la multitud lanzándose en plancha en el festival Rolling Loud de Miami. Allí le quitaron el diamante que cuesta 24 millones de dólares, pero por suerte no hubo que lamentar ninguna lesión en su rostro e incluso consiguió recuperar la piedra. Anuel estuvo el pasado sábado en Houston, Texas, como invitada especial de Drake en la celebración de su nuevo álbum Certified Lover Boy. ¿Te gustaría ver algún junte con estos dos cantantes? Por último, este pasado fin de semana, Karol G se lució en el evento Neon Experience Festival de Las Vegas. Allí interpretó sus más grandes éxitos teniendo una actuación impecable. Al siguiente día se presentó junto a Ventura, la vimos interpretar canciones junto a Romeo Santos cantando bachata. Sin duda alguna, Karol G canta varios géneros y es toda una cajita de sorpresas. Espero te haya gustado este resumen que te traemos del mundo del reggaetón en los últimos días. Y si no quieres perderte el siguiente, activa la campanita de notificaciones y suscríbete a lo más esperado. Y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!